Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La tensión va a más entre cazadores y animalistas. El último ejemplo, las batidas organizadas por las autoridades, concretamente de la Generalitat Valenciana, para acabar con la superpoblación de jabalíes reventadas por algunos animalistas. El enfrentamiento fue directo y lo vais a ver en los deportes. Bueno, y estamos a las puertas ya del Día de la Mujer, el 8 de marzo, y con motivo de este día, Manu, las Barbies ya no son solo princesas. Ahora tenemos Barbies deportistas. A mí me gustan mucho, voy a ver si elijo la mía. Nos vamos a poner un poquito más serios para contar lo que está ocurriendo en Afganistán. Los talibanes, de alguna manera, están volviendo al poder en aquel país. Los talibanes persiguen a la mujer, y las mujeres víctimas de las bombas de los talibanes, pues luchan contra ellos, se rebelan contra ellos, haciendo deporte, en silla de ruedas incluso.